Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, 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 vamos a continuar aquí con el mapita de aventuras, que está interesante. Si recordáis, en el capítulo anterior salimos ya del highway, del highway, no del highway, eso es el móvil, salimos del highway, mira, lo voy a decir así va. Salimos del highway y llegamos a la ciudad, pegamos el primer vistazo a la ciudad y ya nos encontramos con los malos. Y nada, volvimos al poblado y nos dijeron que teníamos que coger este tanque. Vinimos aquí y nos dijeron, yep, no tienes llave. Y nosotros, pues ahora conseguimos una llave, así que vamos a conseguir una llave de tanque. Acabamos con todos los que haya por aquí. Bueno, digo yo que te harán explorar la cárcel esta de arriba abajo. Espero que no esté muy, muy, muy visible. Si no, sería demasiado fácil. Es que te van a pegar un poco de vuelta, hombre, hombre. Vale, esto nos servirá. Y continuamos por aquí. Vamos a acabar de ver esta sala por si acaso hubiera algo más. Ahí lo llevas. Un molotov y otra, otra estomberica. Perfecto. A ver, toda esta parte ya la hemos visto. Toda esta parte queda por ver. Sí, donde haya zombies es que queda por ver. Vamos a cargarnos a este. Vamos a mirar todas las furgonetas porque en este mapa son muy aficionados a poner cosas en... en los maleteros de las furgonetas y de las cosas. Vale, venga. Y ahí está. Tres flechitas y una bomba. Perfecto. Voy a poner estas molotov y las bombas ahí. Por lo menos una... Disculpadme. Por lo menos una... No sé. Por si acaso me vienen muchos juntos. Y no tengo muchas ganas de pelear o algo. Pam, se la tiras y muertos. Por cierto, qué rabia me da... Toser cuando estoy grabando. Cuando estoy hablando y... Y me pongo a toser es lo peor. Vale, va. Vamos por aquí. Aquí tenemos otra furgonetita. Con otro cofre. No podía... Algo. A ver. 6,5. Es que tiene un punto más de ataque. Tiene un punto más de ataque. Pero es que me baja la vida máxima. Vamos a ver cómo se quedaría la vida. ¿Qué hacemos? ¿La jugamos? O sea, ahí va. ¿Por qué no? A ver, va. Estoy hablando... De esto, de la vida máxima. De lo que me da rabia a toser y todo. Y me estoy olvidando un poco. A ver. Toda esta parte ya la hemos visto. Todo esto también. Y por allí tampoco parecía que había nada. Vamos a continuar. Solo vehículos autorizados. Yo soy un vehículo autorizado, claramente. El Jesucar. A ver. Uy, uy, uy. Me han hecho el lío. Me han hecho el lío. Ya está. Ya me han hecho el lío. ¿De dónde han aparecido? ¿De dónde han aparecido? Pero bueno. De aquí, ¿no? Claro. Claro. Muy listos. Venga. A ver. A ver quién es el listo ahora. Ah, un mato. Venga. Vale. Muy listos, ¿eh? Venga. Venga. Vuestra casa. Listos. Vale. ¿Esto qué son? Alba. Son celdas. Y por ahí más celdas. Y aquí puertas. Vamos a entrar. Vale. Ya estamos. Ya estamos. Ya me han hecho el lío otra vez. Menos mal que me he podido meter. Vamos a continuar. A ver, a ver. Además me han hecho el lío. Pero me han hecho el lío. Pero mucho. Pero mucho. Ay, 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 ay. Espérate. Espérate. Que contigo. No. Pero. No entiendo esto. No entiendo de dónde están saliendo. Por cierto. Mirad aquí el cofre. Por lo menos. Por lo menos me han llevado un cofre. Gratis. Va. A ver con más cuidadito. Horus. No te flipes. Hombre. Un cofre gratis. Eso siempre mola. Y un molotov. Por esto. Cambiamos. 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 Y ahí lo llevas. Proseguimos. Venga, dame más toquecitos, eh. Vale. Lo dejamos ahí medio plantado. Me gusta este patio. Lo que no me gusta es la hierba alta. Porque mira lo que pasa. No te acaban de ver. Bueno. No. Pero esto se... Estábamos en el típico patio americano de las películas que no dejan ahí de jugar al básquet y tal. ¿Esto qué era? Bueno, una cabeza normal y corriente. Me había parecido algo raro. A ver. A ver. Aquí, por aquí, por aquí. A ver. Entonces, el que me has matado antes es que con esta espada prefiero cambiármela. Es que no sé. Así que prefiero cambiármela. De todas maneras, también es cierto que me dan demasiados toques. Me pegan demasiado. Pero... Es que claro, menos seis de vida máxima. Es un poco bastante, eh. Mola el cambio de... De sitio que hemos hecho ahora. Me gustan las verjas y... No sé. Hemos pasado... Pero tío, ¿ves la hierba alta? No. ¡Caguin! Esto tiene fallitos. Esto no es perfecto. No es perfecto en esta vida. Menos yo, nada. Vámonos para allá. Me está dando una rabia lo de la hierba alta y todo. Y que me están matando tanto. Vale. A ver. Vamos a ir con... Con cien mil ojos. Tú fuera. Venga. Tú. Juega. Venga. Venga. Por ahora estáis. Esto sería un caminito que bordea el edificio. Por aquí también podrían ir los presos. Digo yo. No sé. Me parece extraño. Aquí tenemos un nuevo amigo que no estaba antes, parece ser. Aunque sí que estaba y no lo he visto. Que es muy típico mío también. Y aquí tenemos el cofrecito, Leré. Con cositas. Los bricks no los puedo coger. ¿Qué dejo? A ver. Así ya está. Esto no es ninguna trampa ni nada. Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Oh! Llave del tanque. ¿Qué dejo? Es que debería usar más molotovs y más cosas de esas. Pero bueno. Por ahora... No, 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 no. Me llevo el molotov. Me voy a dejar una patata. Que es menos valiosa. Esto son decisiones. Cuando se te llena el inventario... La verdad es que en este juego cuando se te llena el inventario es un problema. Porque con el síndrome de diógenes generalizado que hay en este juego... Empiezas a pensar... ¿Y qué me llevo? ¿Y qué es más importante? ¿Una patata? ¿O una zanahoria? O... Es que con esto... ¿Sabes? Y... Incluso llevas tonterías en el inventario que le das importancia solo por llevarlas. Eso es el diógenes en este juego. Yo, por ejemplo, lo guardo todo, ¿eh? Yo lo guardo todo. Si no es que estoy muy apurado como ahora que no me queda otra. Ponemos la llave. Y nos vamos. Perfecto. Finalizar misión. A ver. Ataca la ciudad cuando estés preparado. Hmm. Ay, Dios. Ya, vamos a atacar la ciudad. ¿En serio? Yo, a ver. Ah, bueno, bueno. Iba a decir, yo nací preparado, pero no, 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 no. Espera. Segundito. Que he nacido preparado, pero mi inventario no. Vamos a dejar alguna cosa. Lo que pasa es que no sé... Como cambie el mapa o algo y desaparezca este cofre, me la va a hacer bien hecha, ¿eh? Vamos a dejar esto, esto, esto... Las Iron Bars o pólvora. Comida la vamos a coger, pero es que dos sticks no me da para nada. Lo que me quiero llevar es carne de zombie. Mira, de hecho me lo voy a comer. Y ya está. Y ahora tengo un dilema existencial muy grande. ¿Cuál de las dos espadas? No sé. Yo creo que me llevaría la de piedra. Pero vamos a ir ya. Ataca la ciudad. Pues claro que sí. ¿Tú qué te crees que no? Adelante. A ver. Destruye los suministros enemigos y los vehículos. ¡Uy, cómo! ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. Que está aquí el tanque. ¡Dios! ¿Y qué ha pasado con eso? ¿La ha atravesado? Ah, no. ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Qué lentitud! Vale. ¿Me dejáis pegaros? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Por lo menos os he dado. Espera, ¿cara dónde estoy? Ah, vale. Bueno, espérate. Que me la lían. Pero de una manera... Bueno, el arquero, espérate. Pégale a él, pégale a él. Me he cubierto con su propio compañero. Eso siempre mola. ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! Empiezan ahí. Otro arquero. Yo corro bien a ver los arqueros, de verdad. Vale. Yo creo que... Voy a ir con esta. Espada, pero no lo sé. No sé, seguro. Mira, ¡pum! ¡Pum! ¡Qué chulo, eh! Por cierto, que no le he dicho las... Estaba... Estaba... Las dinamitas se usan en... En esto, en... Para destruir... Los vehículos. Obviamente, como he visto el bloque de diamante, digo... ¡Sospechoso no! Lo siguiente. Así que... Ahí lo vamos. Vamos a destruir coches enemigos. Eh, 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 eh. Un recepto. Un recepto por tus... Por tus superiores. A ver... Vale. Me quedarían dos. Me quedarían dos por poner. Vamos a llamar la atención de estos. Bueno, espérate, que lo planto en piedra y todo. ¿Qué les pasa? O sea, cuando no vienen 50 por mí, no quiere venir nadie. Ahora están demasiado perezosos. Eh, tío, que es que yo no... A mí no me apetece ir. Ve tú. No, tío, ve tú. Y así están. Y cuando no, es al contrario. Todos ahí, ¡piñata! ¡A por él! ¡Que no escape! Pero... Madre mía. Mierda, mierda, mierda. Para los arqueros vamos a usar su propia medicina. Fallamos la mitad de las flechas, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí hay flechas de sobra. Pero no entiendo por qué antes venían 50 por mí. Y ahora como que no les da la gana de venir o algo. Bien. ¿O será que no caben? Madre mía. Espérate, espérate. ¿Otra vez muerto? No, casi. Pues que ahora encima no tenemos comida. Este mapa está fallando un poco en cuanto a la comida, por lo menos. Porque es que no tengo nada de comida. Nada. Cero. Bueno, vamos a ir de mientras se regenera la vida. Vamos a ir matando arqueros. Esto. Por lo menos vamos avanzando algo. Entonces las espaditas, sí, me dan miedo, pero no me dan tanto. Porque al fin ya... Es que ¿por qué eres tan bocas? ¿Por qué soy tan bocas? Dios mío. No puede ser esto. No puede ser esto. Disculpad. No puede ser. No puede ser que sea tan bocas. Por favor. Ven aquí, ven aquí. A ver si ahora tienes tanta marcha. Es que salen cien. Salen cien. Menuda precisión tenéis, hijo. Toma. Toma. Ha sido salir. Eh, ¿qué pasa aquí? Boom. Flechazo en toda la cara. Bueno, como en el capítulo anterior me descuidé un poquito y lo hice más corto de lo normal. Este, al revés. Lo voy a hacer un poco más largo de lo normal. Esto va a ser el yin yin y yang. Donde teníamos el yin, ahora tenemos el yang. A ver qué pasa aquí. Ahí va. Anda, han desaparecido todas las cajas. Qué guapo. Mira que se pueden hacer cosas en este juego con bloques de comandos. Es que es increíble. La de posibilidades. Con bloques de comandos se pueden hacer muchas cosas. Y con manos, más. Cosa que yo no tengo. Bueno, bueno. Esquiva, esquiva. Perdonad que esté callado, pero es que estoy con el nervio a flor de piel. Bien, 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 bien. Y es que aún quedan, eh. Te lo pierdas que es lo más divertido de todo. Que aún quedan ciento y la madre. Y diréis, la madre también. La madre también está por aquí rondando. Vale, empanado. Pero, ¿qué hacía mirando ahí? Voy a ponerme en su situación. Jodío. Qué día más aburrido. No viene nadie. A ver, vamos a dejar de perder el tiempo. Aquí no hay nada. Espada de hierro. O es de piedra, de piedra, de piedra, parece. Es que ya estamos con las hierbas altas. En cuanto me descuide, me va a aparecer ahí a lo lagartija, a lo ninja. Y pam. Oh, Albert. Nada, Albert. Tú también vas a caer. Vamos a entrar a este edificio. Ya tenemos explorado el otro. Lo sabía, lo sabía. ¿Dónde me ha pegado? Ah, es aquel. Es aquel. Eres tú. A medio corazón. Si es que... Si es que vivo al límite, al límite, al... ¿Os acordáis? Ahí es donde estuvimos. Justo ahí dentro. Es una tontería, pero me ha venido por ahí. Lo he visto y he dicho... Uy, se me suena de algo. Y efectivamente. Y mientras no hay arqueros, me vale. Las de la espada también hacen daño, eh. También hacen pupita. Es que anda que no se mueve. Me estoy desesperando. Venga, va. Que quedan dos. Es que, tío, quedan dos y me matan. Es que... Encima no me han dado nada de armadura. Ni comida. Ueh. Ahí va. Eh. Nuevo objetivo. Vuelvo a la base. Pues volvemos a la base. ¿Cómo vuelvo a la base? ¿Con el tanque? Digo yo. Ah, sí. Me han dado la lever. ¿Eh? 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 Oye, te digo... Eh... Tu campamento... Está a salvo. Por ahora. Gracias por jugar. Este mapa... ¿Hemos llegado al final? ¿Hemos llegado al final del mapa, chicos? Bueno... Muy cortito... A ver, ha estado bien. Ha estado bien, pero muy cortito. A lo mejor ha faltado algo de armaduras y comida. Pero en general ha estado bastante bien. Vamos a... Ver un poco el mapa. No tienes permiso para usar este comando. Muy fácil. Ah... Vale. Ahora sí. ¿Ahora tengo permiso? Sí, tengo permiso. ¿Ves? Las barreras de las que os hablaba. Y bueno, pues esto ha sido el mapa. Esto era nuestra casita principal. El caminito. Ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado, me ha gustado. Lo que me he quedado yo con la duda es... ¿Qué era esto? ¿Y cómo podía acceder a ello? Ah, que no era nada. No era nada. Mira, barreras. Cuando estaba aquí abajo, como no podía subir, digo, esto habrá que ir ahí, pero no, no había que ir. Pues nada, espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en la próxima. Van a haber varias. Y... Y nada más por aquí. Por aquí lo dejamos. Chao, chao.